En el uso de la palabra la diputada Gabriela Bezana, quiero aclarar que quedan, por las dudas, por los idas y vueltas sobre todo, me quedan constancia de tres cuestiones de privilegio, diputados Iglesias, Caliba, ¿cómo se fue este? Iglesias, Caliba, no, usted tiene un pedido de apartamiento de reglamento que va al final, y Sober Zuccaría. En el uso de la palabra la diputada Bezana. Gracias, señor Presidente. Yo vengo a plantear una cuestión de privilegio frente a los dichos del Presidente de la Nación que manifestó hace menos de siete días que el problema de la Argentina es que está creciendo mucho. Me parece que los miembros de esta honorable Cámara no podemos mirar para otro lado, no podemos realmente desviar la atención de lo que pasa en los hogares de los argentinos. Y lo que pasa en los hogares de los argentinos tiene una sola y rotunda palabra, y es la palabra crisis. Presidente, estamos atravesando una de las peores crisis que nos han tocado vivir en democracia. Y mientras tanto, quienes deberían estar gestionando, quienes fueron votados para gestionar, lo único que hacen es buscar excusas y culpables en el pasado. Presidente, los hogares sufren una inflación acumulada en los últimos 12 meses de más del 60%. Esta es la cifra más alta en los últimos 30 años. Y eso lo vemos no solo nosotros todos los días, sino cuando hablamos con comerciantes y nos cuentan que ahora no hay lista de precios. En ese país estamos viviendo. Vivimos con una pobreza alarmante. La mitad de los hogares viven con menos de 80.000 pesos. Y ante una inflación que no para de subir, hace que más y más familias caigan bajo la línea de pobreza. Incluso el 20% de las personas que hoy trabajan en blanco son pobres. La inseguridad es noticia todos los días en nuestro país. Y cuando hablamos con mujeres del conurbano nos cuentan que cada vez se ve más delincuencia, cada vez se ve más violencia y cada vez menos el Estado presente. Entonces, yo me pregunto un gobierno que decía que era para todos, que era un gobierno de todos, que se lo digan a los argentinos que no llegan a fin de mes, que se lo digan a los familiares de aquellos que fueron asesinados por caminar por la calle con un celular, solamente por robarle un celular. Me parece que este es un gobierno que le soltó la mano a todos. Mire, Presidente, ni gasoil tenemos en el país. Pero seguramente le van a echar la culpa al campo porque otra de las cosas que hace este gobierno es echarle la culpa al otro. Yo podría estar horas hablando de cada ítem, meterme incluso con el vergonzoso manejo que han tenido de la pandemia, que ha dejado familias destruidas a lo largo y a lo ancho del país. Pero, ¿sabe qué? No me voy a meter con eso porque esos son hechos y los hechos siempre van a estar ahí. Mire, Presidente, le están haciendo y nos están haciendo la vida muy difícil a todos los argentinos. Así que espero realmente que este sea el último gobierno populista porque esta vez yo creo que no va a haber relato que alcance para tapar la incompetencia de un gobierno que en dos años y seis meses no pudo darle respuesta a nadie. Muchas gracias. Gracias, diputada. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.